Y dejo las mechas en el pasillo Y si me guiño de hombre sencillo Si me hablo en serio y yo lo tomo a vacilón Y le digo debajo de la cama hay un ratón Y me quiero jugar de viernes social Y le digo muchacha te tienes que quedar Y si me brillan los ojos llenos de amor Cuando veo una faldita paseando por el mall Yo la quiero como quiero y le digo Y le digo Dame un besito a la lotita Ella dice que tengo falta de atención Tú sabes que sí Si la llevo al cine y no le compro popcorn Y le digo que voy a un sitio y estoy en otro lado Y me dice que tú eres un cari pelado Y yo la quiero como quiera ella Y yo la quiero como quiera ella Y así le digo yo ¡Vámonos cachimbo! ¡Vámonos cachimbo! Peleame pero no me dejes de querer ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos cachimbo! Baila moreno, baila A lo loco Pero que loco loco, que les ahogo Eso es, ahí na' más, con lo suerte Ay, dame lo Peleona y báilame Peleona La Campeona, ella es mi Peleona La Campeona, ella es mi Peleona Esto es lo más que le choca y le provoca Por esta mañanita sin lavarme los dientes Quiero besarle la boca Si llego tarde de un par y comienza a pelearme Es que se me olvida y me acuesto sin bañarme Y yo la quiero como quiera ella Y yo la amo como quiera ella Y así le digo Peleona, peleona, peleona Peleona, peleona Por todo lo que vea Tú eres mi mamita chuta Peleona, peleona, peleona Mi perlioncita Ella pelea por todo lo que vea Y yo le digo Peleona, peleona, peleona Ella peleona, peleona, peleona Yo me hago que estoy muerto Y me quedo en coma Peleona, peleona, peleona Vamos a los cachimbo Y apaga de nuevo El locón Quedó tu mano Al bailador Así Peleona, peleona, peleona Yo me hago que estoy muerto Y yo le digo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!